Muy buenas, gente. A ver, vamos a intentar no apoyarnos demasiado. Ya voy tarde, ¿vale? Así que, bueno, ante todo, perdonad que he tardado tanto en hacer este preguntas y respuestas, ¿vale? Pero como he estado de vacaciones, en Sanlúcar, en mi pueblo y demás, pues ha sido un poco complicado, ¿no? Entonces, ahora que ya he vuelto a recuperar el ritmo normal de trabajo, mi vida en general, pues ya puedo centrarme a incluir otro contenido, a subir otro tipo de contenido de vídeo, seguir dándole esa forma al canal que quería darle, ¿vale? Entonces, vamos a ello sin más dilación. Probablemente este vídeo se ha ido en dos partes, porque me niego a hacerme pruebas de fitness y acabar con el vídeo tan largo, ¿no? Entonces, a ver, ya veré lo que hago. Bueno, en fin, me lanzo. Hay un montón de preguntas. Las he tenido que leer todas así por encima, corriendo, para ver si más o menos podéis probarlo todo. Así que voy a ello, intentando no... Eh, que va a irme demasiado. Vale, DFF, aquí van, Pulis. Una, ¿crees que realizar ayuno intermitente puede causar gastritis? He leído que a algunas personas les ha pasado. No. O sea, el ayuno intermitente, como tal, no tiene ninguna relación con la gastritis. A no ser que consumas mucho alcohol, que tengas algún tipo de reflujo biliar, algún tipo de infección en el estómago, una infección viral, que consumas cocaína, no sé. Que tengas alguna patología concreta, ¿vale? No tiene cualquier cosa de gastritis, o sea, no tiene ningún tipo de relación directa. De hecho, tienes muchísimos beneficios con el ayuno intermitente. Te dejo un vídeo de descripción, ¿vale? Que hablo sobre él, más y bastante completo, y ahí puedes informarte más. ¿Vale? Pero no. La respuesta, no. Si ingieron una misma comida, arroz y pollo, las proteínas del pollo complementan las del arroz y las hacen una proteína completa. Vamos, que si combinar los protes vegetales con animales, hace que las grasas, o sea, que las vegetales alegan su valor biológico. Sí, o sea, de hecho ya la proteína animal ya es una proteína completa, o sea. A ver, el problema no es que ayude a elevar su valor biológico, o sea, cada proteína tiene su propio valor biológico, ¿de acuerdo? El problema de las proteínas vegetales, es el caso de las proteínas de cereales, ¿vale? Como, no sé, el arroz, la quinoa, la avena, ¿vale? O el de las legumbres, como las alubias, las lentejas, los garbanzos, ¿vale? Es que tienen, o sea, es una proteína completa, el único problema, no es una proteína completa, a ver, es decir, que tiene alto valor biológico. El único problema es que no termina de ser completa en el sentido de que tienen aminoácidos limitantes, ¿vale? Es decir, que tienen bajas cantidades de ciertos aminoácidos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, que si queremos provocar una síntesis proteica, ¿de acuerdo? Al consumir solo proteína vegetal, solo de cereales, por ejemplo, proteína de arroz, ¿de acuerdo? Si no la combinamos con la proteína de una legumbre, por ejemplo, o con cualquier otro animal, ¿vale? Ese aminoácido, al no estar en cantidades suficientes, ¿vale? La proteína, o sea, todos los aminoácidos, se van a quedar esperando a que llegue la cantidad correcta de ese aminoácido, que es el que está limitando la síntesis proteica, ¿vale? Entonces, por eso se llama aminoácidos limitantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tener esa cantidad, pues, no se puede llevar la síntesis proteica y esos aminoácidos van a quedarse esperando hasta que llegue. Si no llega, pues, esa proteína, en cierto modo, se va a degradar, ¿vale? Y no va a ser completamente aprovechada y no se va a dar la síntesis proteica. Entonces, la solución, pues, combinarla simplemente en diferentes fuentes, ¿vale? Si hablamos solo de proteína vegetal, pues, una combinación de cereal con legumbre va bastante bien, ¿vale? Y ya con eso conseguimos una proteína completa porque no tenemos ningún aminoácido que limite esas síntesis proteicas, ese aminoácido limitante, ¿vale? Víctor, Cefi, aquí, un refi, en refi, por ejemplo, si tu mantenimiento antes de comenzar la definición es de 2300 y después de un tiempo en defi el metabolismo se reduce un poco, ¿no? A ver, el metabolismo se reduce un poco, pero no por el déficit en sí, sino porque pierdes peso, ¿vale? Pero la reducción no es tan drástica, o sea, no es tan significativa, ¿vale? De hecho, lo que se reduce, sobre todo en un déficit calórico, es el NIT, ¿vale? Dejo un vídeo en la descripción hablando sobre si el cardio es necesario para perder grasa, ¿vale? Correr, y en ese vídeo concretamente explico lo que es el NIT, N-E-A-T, ¿vale? Y eso es lo que se reduce y ese suele ser el principal problema, que sin darnos cuenta se reduce ese NIT, ¿vale? Nos sentimos menos enérgicos, más abatidos, más apopados, ¿no? Entonces, por eso ocurre. Es a lo que se asocia esa ralentización del metabolismo cuando realmente no es eso, ¿vale? O no en su mayoría. Es poco significativa esa reducción de la tasa metabólica. Entonces el refi debe ser, porque además con un refi lo que hacemos es elevar las hormonas que se encargan de gestionar la velocidad normal del metabolismo, ¿vale? La T3 y la T4 con la glándula ticoides. Entonces el refi debe ser de 2.400 a 2.500 calorías, entre 200 a 200 de superávit, o un superávit de 200 a 300 calorías, más de las calorías que consumes en la defi. Por ejemplo, si estás en definición con 1.700 y el refi lo haces con 1.900 a 2.000 calorías, no sé si me entendiste bien, pero espero que sí, saludos. Sí, sí te entiendo. Vale, o sea, quieres decir que sí, tiene que ser una hormocalórica el día del refi o si tiene que ser un superávit cortito. Yo lo que recomiendo es un superávit de unos 500 kilocalorías incluso, ¿vale? Por encima de la normocalórica de ese día en concreto. Al fin y al cabo, de lo que se trata es que el cómputo global semanal dé como resultado un déficit, ¿vale? Entonces, lo interesante en este caso, por ejemplo, sería reducir los días de descanso mucho más drásticamente las calorías, porque son pocos días y esa reducción de calorías en esos días no va a perjudicarnos excesivamente, ¿vale? Sino que nos va a aportar más beneficios al tener un superávit mayor en esos días en los que incluyamos un refi, ¿vale? Porque de esa forma vamos a poder incluir mayor cantidad de carbohidratos. A mayor número de calorías, más margen tenemos para incluir más carbohidratos. Y eso es lo que queremos en un refi, ¿vale? O sea, aprovechar al máximo lo que nos aportan los carbohidratos. ¿Vale? Y no importa que el superávit sea mayor o menor, siempre y cuando el déficit semanal sea el que debemos tener, ¿vale? O sea, un déficit más o menos de entre un 20% a un 25%, ¿vale? Un 25% a lo sumo. Y depende también del caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Alguien te ha respondido, ¿vale? El segundo de la gracia del refi es llenar los repósitos de un hipógeno a topes, eso. Por ende se debe comer la norma calórica o un pequeño superávit. Ese día la gracia es comer carbohidratos y bajar las grasas al mínimo, al mínimo, la mitad de tu peso, más o menos. ¿Vale? Para aprovechar eso mismo, demás. Porque además, si alternamos con días, con un ciclado de calorías y tenemos también días altos en grasas, no va a haber ningún problema en cuanto a que sufra el hege hormonal. A ver, evidentemente en un déficit todo falla, ¿vale? Eso también hay que saberlo. Y la frecuencia también, eso, de lo que dice aquí Palas, que depende del porcentaje de grasa que tengas. Y sería un tiempo que coincida con un día entreno intenso, así aprovechas el glucógeno que se depositará entre los músculos. Eso es, de eso se trata, ¿vale? De aprovechar el glucógeno al máximo. Leire Ibañez. Tengo una pregunta sobre la activación... Gracias por cierto, Palas. Tengo una pregunta sobre la activación de los glúteos. Brett Contreras aconseja que se dé más trabajo el glúteo que se han terrezagado para compensar. Mi situación es esta. Tengo una lesión en la ciática, lo de izquierdo, y últimamente me ha estado doliendo más. Por glúteo con meter frecuencia 3 en el sentadilla a pesar de dolor, pero vaya, no es lo habitual, ¿eh? No... Aquí ya se le ocurre. Amiga. Y noto los glúteos de esa pierna menos receptivos en los entrenos. ¿Quiere decir eso que el derecho que se cansa antes, cansa entre comillas, tiene menos fuerza o por el contrario el problema radica únicamente en activar más el izquierdo? Agradezco mucho tu opinión. A ver, lo primero, te aconsejo que vayas a un fisio, ¿vale? Porque no soy fisioterapeuta, no soy médico, entonces eso es lo primero. Y seguramente le sepa indicarte cómo proceder, ¿vale? Lo que sí te recomiendo en cuanto a un protocolo de recuperación, ¿vale? Si lo que tienes es esa lesión ciática, evidentemente la activación muscular en ese lado, en esa porción del glúteo, ¿vale?, va a ser menor. Y además vas a ser menos consciente porque vas a tener además menos conexión neuromuscular, ¿de acuerdo? Conciencia neuromuscular. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, es normal que sientas en la porción derecha del glúteo, ya estoy diciendo bien, ¿no? ¿Sale izquierda la que está lesionada? Sí, claro. Que sientas más énfasis en la porción derecha del glúteo porque es la que tienes bien. Entonces se va a activar más y puede ejercer más esfuerzo. Funciona mejor. Entonces es completamente normal, ¿vale? Y no sé si estoy contestado. Sí, vale, eso. Vale que es por eso únicamente, ¿vale? O sea, únicamente. Ya me entiendes. Javi Carayol. Agradezco mucho tu opinión. Vegada, Leire. Gracias a ti por dejar tu pregunta. Javi Carayol. ¿Aconsecesos y dos mítricos para entrenar con el pre-entreno C4? No conozco la composición del C4, ¿vale? De hecho, no soy partidario pre-entrenos. A ver, pre-entrenos que sí funcionan a nivel de estimulación del sistema nervioso central. La cafeína, sin ninguna duda. Y aparte de los que suelen... Hay que atender realmente a la composición que tienen, ¿vale? Porque muchas veces te ponen un montón de ingredientes exóticos. Que si bioflagonoides cítricos. Que si te pongo citurina, betalanina. Pero realmente las cantidades de betalanina, a lo mejor no son las que tú necesitas. Según tu estatura, peso y además para mantener realmente el rendimiento. A lo mejor son cantidades muy niñas, muy insignificantes. Y luego ocurre lo mismo con la betalanina. Que además la betalanina, lo suyo en muchos casos, es hacer una fase de carga. ¿Vale? Consumiendo X cantidad y luego bajar la dosis. Entonces no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, y luego además el tema también de que incluyen creatina. Es decir, si tú no incluyes creatina de forma diaria, ¿vale? Pues no te vas a beneficiar de los beneficios, valga la redundancia que tiene la creatina. Que aporta la creatina. Si solo la tomas un día. Entonces, suelen tener... Y lo único que puede servirte es a lo mejor la cafeína. Y la cafeína, a lo mejor, habría que atender a la dosis. Porque si te pasas con el cacito, a lo mejor estamos hablando de una dosis de 400 miligramos de cafeína. Y si no consumes nada de cafeína, eso es una puta bomba. Entonces, es una auténtica locura. No tiene ningún sentido, ¿vale? Si tienes una dieta anormocalórica o un superávit calórico, no es necesario para nada el uso de estimulantes del sistema nervioso central. Porque ya tienes energía. La energía que necesitas en el caso de una anormocalórica o un exceso energético. Es decir, más energía de la que tu cuerpo necesita para rendir correctamente. Si estás en periodos de déficit calórico, en terminales incluso, para bajar mucho la grasa. O si necesitas algún día que no descanses bien en los otros contextos, ¿no? O sea, una anormocalórica o un superávit calórico, pues a lo mejor en esos días sí que podría venir bien el uso de cafeína. Pero por lo demás, o sea, hay que huir realmente de este tipo de estimulantes. Porque luego, cuando queremos entrenar de verdad sin ningún tipo de estimulantes y nos damos cuenta de que somos dependientes de ellos, ¿qué pasa con nuestros verdaderos rendimientos? ¿El rendimiento real? ¿Dónde queda? ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Y como estimulantes, o sea, como pre-entrenos, una buena comida es el mejor pre-entreno que puedes tener. Así de claro. Y, o bueno, incluso, a ver, también se puede entrenar en reayunas. Quiero decir que no es necesario, ¿vale? Para ganar en absoluto. De hecho, no soy partidario de estos pre-entrenos. La cafeína sí que da esa estimulación del sistema nervioso central. La teobromina también, aunque es una liberación más sostenida, más lenta, pero dura más tiempo. Y se puede además aportar de forma natural, con, no sé, con chocolate negro, el 99%, por ejemplo, o el máximo grado de cacao, el máximo grado de pureza, ¿no? Y la creatina, pues, es también un buen ayudante a favor del entrenamiento deportivo, ¿vale? Porque ayuda a generar la TDP mucho más rápido. Es decir, que sí, que también funciona, ¿de acuerdo? Roger Vidal, una pregunta, Puri. ¿Cómo se puede progresar en las dominadas si todavía no usas el lastre cada día una RPE más o serie aplicando el principio de sobrecarga progresiva, ¿vale? Es decir, si a lo mejor al principio te cuesta mucho más, si a lo mejor lo que quieres es beneficiarte, sobre todo, de los ejercicios multiarticulares y los beneficios que aportan, evidentemente siempre vas a tener que trabajar la dominada, o sea, evidentemente no, o sea, lo suyo es que trabaja siempre ese movimiento compuesto, la dominada, ¿vale? Con la implicación que tiene a nivel de mayor cantidad de fibras musculares que se implican, la activación que hay sobre todo también a nivel de core, entonces eso es más interesante. Pero, al fin y al cabo de lo que se trata es de hacerte cada vez más fuerte, ¿vale? Sobre todo ganar fuerza en la zona dorsal y también en los antebrazos, bíceps, ¿vale? Todos los músculos y energistas. Entonces, empezar, por ejemplo, ganando fuerza con unos jalones al pecho e incluso en polea podría servir, ¿vale? En máquina guiada, la que tiene la resistencia, de las dominadas, que te pones si tienes un peso ahí para ofrecer una resistencia, eso también podría servir en cierto modo, ¿vale? Una estrategia muy buena es, por ejemplo, empezar solo con hacer las fases negativas del ejercicio, ¿vale? Es hacer, no sé, imagínate, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Muy básico. Empiezas con una 5x5 haciendo solo la fase negativa del ejercicio, ¿vale? Y cada semana vas incrementando algo. Número de repeticiones, peso en el caso de que sea el ártere, ¿vale? En el caso de que acabo de poner, por ejemplo, imagínate, no sé, que empiezas eso con 5x5 fase negativa, pues a la semana siguiente o la siguiente sesión, dependiendo de la planificación que haya, vas a hacer, incluyes una repetición completa y cuatro negativas. Siguiente progreso. Dos completas y tres negativas, ¿vale? Y así, el caso es hacer una sobrecarga progresiva, asegurarte de que cada vez vayas progresando cada vez más, ¿vale? En la fase excéntrica del ejercicio, o sea, de hecho, entrenamiento de la fase excéntrica, entrenamiento en fase excéntrica, demuestra también tener muchos beneficios en cuanto a ganancia de fuerza y ganancia de masa muscular, ¿vale? Entonces, el dominada es una muy buena estrategia a tener en cuenta. Los días de pull hago espalda, la misma, o sea, la misma pregunta. Los días de pull hago espalda más bíceps y acabo con una conjeción mortal en el antebrazo. Eso afecta en el rendimiento a la hora del bíceps. Y a veces hago espalda, cardio, bíceps. El cardio en el medio es para esperar un rato a que baje el hinchazón. Porque es que me duele al hacer el bíceps, puedo con el peso, pero no llego a las redes por el hinchazón. Esto que hago del cardio en el medio afecta en el largo desarrollo del músculo, no importa la orden que ya, ya que al final lo estimulas igual. También he pensado hacer el bíceps primero y después la espalda y si el cardio afecta en algo. No, a ver, de hecho, lo suyo, a ver, hay que especificar. Pero por lo que me comentas en tu caso, lo suyo es primero atacar siempre los músculos grandes antes. Es decir, no ataques, no tiene mucho sentido en tu caso que empieces con los bíceps, ¿vale? Porque ya vas a fatigarte y te vas a condicionar de cara al tener la espalda porque intervienen los bíceps como músculos sinergizas. Entonces no tiene mucho sentido. El cardio, meterlo a mitad de la sesión para que luego puedas rendir más el bíceps, no tiene mucho sentido. Es decir, ya vienes con un estímulo. Si realmente te cuesta entrenar los bíceps en ese momento y no puedes ejercer la misma fuerza, pues simplemente baja el peso, ¿vale? Fuera el ego y el músculo realmente, cuando estamos hablando de hipertrofiarlo, no, de un estímulo correcto, no entiende realmente de peso. Lo que entiende es de un equilibrio entre tensión mecánica y exceso metabólico que produzca el daño muscular necesario, ¿vale? Es decir, un equilibrio entre la carga que manejamos y el tiempo que está bajo tensión, ¿de acuerdo? Entonces eso, baja el peso. Y el cardio no tienes... El cardio te afecta realmente... De hecho, no tienes ni por qué hacer cardio durante la sesión y después de la sesión y en medio. Lo puedes hacer en cualquier momento del día, ¿vale? Si es con la... Hombre, si lo que buscas es una ganancia de masa muscular, no tiene sentido hacer cardio a no ser que, no sé, que quieras comer más o estés buscando mejorar tu rendimiento de más aparte en un deporte específico, ¿no? En el que se te requiera correr, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? El cardio incluso lo podrías eliminar y bajar un poco las calorías y así vas a recuperar mejor. Vale. Adrián Berganzo. ¿Cuánto aumentar la cantidad de hidratos en un día de retiro? ¿Y cuántos retiro se deben hacer a la semana? Vale. ¿Y ahí otra? Vale, no. ¿Cuántos retiro se deben hacer a la semana? Bueno, como mucho, como mucho, si tienes un porcentaje de grasa muy, 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 muy bajo, un refil cada cuatro días quizás sería una buena frecuencia. Pero en la mayoría de los casos, si no tienes un porcentaje de grasa normal, ¿vale? Y eres una persona, un individuo sano, un retiro de la semana es más que suficiente. Depende de todas formas, la frecuencia en que se haga un retiro depende del porcentaje de grasa total, ¿vale? De la impresión de los elementos, depende de muchos factores. Hay que especificarlo más, ¿vale? Y la cantidad de hidratos. Entonces, planteate el siguiente reparto, por ejemplo, un superávit, como comentaba antes, en unos 500 kilocalorías ese día, y entre 1.8 o 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, la mitad de tu peso corporal de grasas y el resto de hidratos, ¿vale? Yosef Talawí. Hola, ¿qué recomiendas al comer al día siguiente un chismil grande estando en la definición? Que no hagas chismil, que hagas un refil y ya está. O sea, un chismil no trae beneficios, solo aporta cagar la definición, ¿vale? O sea, estás yendo en contra de lo que estás buscando, porque además es un chismil grande, igual te saca del déficit que vienes haciendo toda la semana, entonces no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Y qué recomiendo de todas formas así a un margen de todo eso? Si lo haces, nada, seguir con tu plato de dieta y ya está, ya lo he hecho a pecho, porque si no vas a empezar a generar cada vez más desajustes y al final eso se va a hacer insostenible. Marcelo Castelo, ¿Puli, la fibra de los alimentos tiene calorías? Voy a una pregunta. Pregunto esto porque algunos youtubers, en especial veganos, afirman que al realizar el conto de nuestros macronutrientes, no se debe considerar las calorías de la fibra porque el cuerpo no es capaz de asimilarla. Gracias, Puli, a seguir así, gracias a ti, tío, muchas gracias, en serio, en serio. A ver, tiene calorías, realmente, no tiene tanta caloría, o sea, un grado de fibra, ¿vale? Como un caro videotoneto, no tiene las mismas calorías. Realmente no se difiere por el cuerpo, ¿vale? Es decir, que ese ácido térmico realmente no lo tiene, pero sí que aporta un gasto calórico, al margen de lo que se cree, ¿vale? De que no hay que contarlo porque son carbohidratos que no son netos, que no se digieren, en fin, o sea, que no se asimilan igual que cualquier otro carbohidrato. Sí que tienen una particularidad los gramos, o sea, los gramos de fibra, sí, la fibra, sí, tiene una particularidad y es que promueve los movimientos peristálticos en el intestino y eso genera un gasto calórico, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sé estar hoy, de nuevo, ¿vale? ¿Qué sabores de harina y de arena recomiendas? ¡Buf! ¡Hostias! Pues no sé, he probado, realmente, solo he probado una de Pro-E, que es la de Pink Cake, sabor Patera Rosa, y luego un montón de las de Max Protein, que todavía tengo que probar muchas. De las de Max Protein, pues te recomiendo Brownie y Choco Cream Cookies, que es la de Oreo, que están de puta madre. Luego, ¿cuál es más? Si te gusta así lo que es el sabor chuchería y demás, la de Nube, más malo, está bien. Empalaga un poco, pero está bien, está muy buena. Luego, ¿qué más? No sé, la de Kit Kat Blanco, ¿vale? Esa de Nueva de América de Casinac, está también muy buena. Big Choc White. Se llama Big, de grande, Big Choc White. Es el nombre que le ponen por tema de derechos de autor. ¿Cuál es más así? La de Donut, está muy buena. No sabe exactamente a Donut, pero está muy buena. Está dulce, no sé, está buena. Y no sé, prueba con esas y a ver qué tal, porque ya haré un ranking algún día. Cuando tome todas las de Max Protein, haré un ranking en su momento. Pero con esas aciertas fijo. Fernanda Araceli Hernández Quiroz. ¿Las mujeres cómo deben tener los matos repartidos? ¿O es igual a todo? ¿Y cómo saber a qué actividad física tengo? Soy estudiante. Voy 5 días al 1.000, 3 días de pierna y una lejita a la semana, así que entrenos 6. ¿Cómo saber qué actividad física tengo? No entiendo. No sé si me describes tú. No sé, no, no, perdona. Déjame una pregunta de nuevo en el próximo, ¿vale? Y preguntas y respuestas que haga y específicame un poco por no tener terminado de entender, porfa. Lo siento, ¿vale? ¿Cómo saber qué actividad física tengo? Pues no sé, o sea, esa que me dices. O sea, si me la describes tú, no te lo he entendido, ¿vale? Perdona, ya en el siguiente me especificas a qué te lo he decidido exactamente. Te he contestado lo primero. ¿Cómo deben tener los matos repartidos? Depende. ¿Vale? Las mujeres, dependiendo de qué fase del ciclo menstrual se encuentren, ¿vale? Van a tener la capacidad de oxidar una u otra fuente de energía, ¿de acuerdo? Es decir, mujeres que están sobre todo en una fase lútea, en una fase ovulatoria, incluso premenstrual o ya menstrual, ¿vale? Van a utilizar mejor como combustible las grasas. Y siempre, en general, las mujeres utilizan mejor como combustibles las grasas, ¿vale? Y sí que es verdad que luego en la fase folicular, la fase que precede a, que pasa, una vez que pasa la menstruación, ¿vale? Durante el ciclo de curar un par de semanas, la fase folicular, durante esa fase hay una mayor sensibilidad a la insulina y el cuerpo tiende a degradar mejor los carbohidratos, a utilizar mejor los carbohidratos como fuente de energía. Además hay que decir, osentís más enérgicas. Entonces, en ese contexto, sí que sería más interesante aprovechar los hidratos, ¿no? Entonces, en resumen, siempre hay grasas, siempre es lo mejor, ¿vale? Pero en fase folicular sí que podéis ir un poco más por los carbohidratos altos. Dependiendo, ¿vale? Podéis pensar en el siguiente reparto. Por ejemplo, en fase folicular. Piensa en 1.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal, 1 de grasa por kilo de peso corporal y los demás hidratos, ¿vale? Según tus calorías necesarias. Luego, si estamos hablando de la fase lútea, piensa en incluso 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Esto se hace para aprovechar el efecto saciante que tiene la proteína, que es el macronutriente más saciante, 2 a incluso 2,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿vale? Se aprovecha ese efecto saciante, ¿vale? Y luego, pueden ser elevar también las grasas en torno a un 35% más o menos del total calórico, ¿vale? Y los demás hidratos. Y sobre todo en esa fase, utilizar las fuentes de hidratos de carbono, sobre todo las más fibrosas, ¿vale? Por el tema también de que son menos hidratos y así aprovechas la saciedad, ¿vale? Es decir, muchas verduras y vegetales te aportan por muchísimo volumen de comida, muy poca densidad calórica. Entonces, eso ayuda a la saciedad, ¿vale? Prueba con eso y ya te digo, depende de todas formas del caso específico de la persona. Pero, a reglas generales, eso puede servir. Javier García. Hola, Pulido. Una consulta. ¿Cuál es la mejor forma de quemar grasa abdominal? ¿Qué suplementos puedo utilizar? ¿Y qué ejercicio recomiendas? Un saludo, crack. Vale. Esto sí que estaría bien hacer un protocolo de... Sobre... O sea, un vídeo hablando sobre lo que es el protocolo para eliminar la grasa rebelde. ¿Vale? Tengo unos vídeos hablando sobre... Cuando hice una puesta a punto para una sesión de fotos, ¿vale? En las que hago una explicación de cómo lo hacía para quemar esa última grasa rebelde. Hablando sobre la jogging, vina y demás. Te recomiendo que le eches un besazo, ¿vale? Tienes por ahí los vídeos. Pre-test-pick-week. ¿Vale? Los dejo también a la descripción, coño. Y les eches un besazo, ¿vale? De todas formas, si no hay mucho... Si estamos hablando de bajar un porcentaje muy graso para una competición, una sesión de fotos, un pase de modelos, no sé. ¿Vale? Entonces ahí, sí. Pero si es simplemente quemar grasa abdominal porque hay exceso, simplemente un déficit calórico mantenido y con eso es más que suficiente. Y no necesitas una actividad concreta. A ver, entrenamiento, alta intensidad, pesas, siempre es súper necesario para mantener nuestra masa muscular, ¿vale? En la medida de lo posible. Porque si no le damos el estímulo suficiente, pues el cuerpo va a tender a desprenderse de eso. ¿Vale? Y la grasa abdominal, como si... O sea, no se puede eliminar la grasa de forma localizada. La grasa, el porcentaje de los ojos se va reduciendo. De todo el cuerpo en general. Lo que pasa es que tenemos zonas en las que la grasa es más rebelde y tarda más en irse. Son las últimas zonas en las que la grasa se va. En el caso de los hombres, sobre todo en la zona lumbar, en los glúteos y en la zona del abdomen bajo. ¿Vale? Vale, Adrián Luquendo, 121. Por temas de trabajo, caminaba los 4 kilómetros aproximadamente, a paso moderado. Y pues estoy en volumen y no ha ganado fuerza ni peso. Si dejo de caminar esos 4 kilómetros, ¿debería subir calorías? ¿O rebajar un poco esos 4 kilómetros? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Entrenando llevo un par de años. O sea, desde 2014, pero con una fase de volumen adecuada y hacer unas cosas bien. O sea, un par de años entrenando, ¿vale? Básicamente. Entre una cosa y otra haciendo cosas mal. Con un preparador que tuve que, bueno, que mejor llegó a la vida, básicamente. Y ya lo voy a ver en un vídeo de Rafa Martín, básicamente. Y por mi cuenta llevo entrenando, pues, un año, ¿vale? Un poquito. Por temas de trabajo, caminaba... En serio, claro. Por temas de trabajo, caminaba los 4 kilómetros aproximadamente. No paso moderado. Si dejas de caminar esos 4 kilómetros, no tienes que subir calorías. O sea, ya estás subiendo calorías de tu computador global, ¿vale? Al dejar de caminar. O sea, tú imaginas... O sea, esos 4 kilómetros que tú andas, te genera un gasto calórico. Si tú, entonces... Imagínate, tu gasto calórico está aquí con esos 4 kilómetros, ¿no? Pues si tú reduces esos 4 kilómetros, estás reduciendo estas calorías. Entonces, estas calorías se van. Y tu gasto se va a quedar aquí. Entonces, si tú lo que haces es subir calorías a como las tenías con respecto a lo que estabas aquí, al final acabas con todo esto de exceso calórico. Es decir, acabas con un exceso calórico el doble de grande, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, si lo que quieres es subir calorías para progresar, bajar esa actividad ya es una forma de subir calorías, ¿vale? O también mantener esa actividad y subir calorías de la dieta. Un 10% aproximadamente es superávit si ves que te estancas, ¿vale? Y la subida de peso. Digo peso porque se puede ganar y perder peso de muchas formas si no tiene necesariamente. Ni por qué se puede salir de masa muscular, de glucógeno, de agua o de grasa, ¿vale? Paras. Hola. ¿Cómo se pueden obtener las kilocalorías y marcas de personas obesas, tanto en hombres como en mujeres? Por ejemplo, un de un tío que pese 120 kilos o una mujer 100 kilos. Sería irónico multiplicar dos namos de proteína por kilo de peso. Yo creo que los últimos trabajadores adquiero calorías con los porcentajes. Y Sergin le responde que sí, que hay que centrarse mejor en buenos hábitos de alimentación, moverse sin contar calorías estrictamente. A partir de aquí y según el efecto que tenga, pues a ir ajustando según sensaciones, más o menos. Y adaptando la rutina y alimentación en función del progreso, sensaciones. Eso es un muy buen consejo, realmente, el de Sergin, ¿vale? Gracias, Sergin, tío. Y Paras le responde. Si tiene lógica, pero igual debe haber alguna forma de calcular esos requerimientos. Ya que si alguna persona o esa acude a un nutricionista, esa debe ser capaz de planificar una dieta de acuerdo a esos requerimientos. Dudo que un nutricionista haga una dieta genérica. Lo veo que tenga sentido para no generar tanto estrés en el paciente. Bueno, hay que ver qué nos dice por y dos. Gracias. Entonces, pues a ver, es muy sencillo. Tú ten en cuenta que realmente, cuando haces, o sea, cuando haces el, calculas el gasto calórico de una persona obesa, ¿vale? Que tiene muchísimo peso, vas a ver que la propia necesidad calórica va a ser, o sea, si aplicas, dices que no se puede aplicar, o sea, que no debe ser lo correcto aplicar dos kilos de, dos gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y no creo que sea el caso. De hecho, con 1.8 es más que suficiente. En el caso de las mujeres, con obesidad incluso algo menos, es más que suficiente. 1.5 es más que suficiente en ese caso, ¿vale? En 10 entrenamientos de pesas. Entonces, si tú te basas en la regla del, para mantener un buen agio hormonal y un buen funcionamiento hormonal, el mínimo, un gramo de grasas por kilo de peso corporal, ¿vale? Te va a ser una cantidad bastante importante de grasas que ya va a cubrir gran parte de las necesidades calóricas, ¿vale? Entonces, si te fijas, incluso haciendo, o sea, cuando haces el reparto, según esas reglas, vas a darte cuenta de que realmente va a quedarte bastante equitativo. Es decir, porque el consumo de grasas ya lleva mucho las calorías, ¿vale? El consumo de grasas que esa persona necesita, ¿de acuerdo? No te voy a poner un caso práctico, pero imagínate, no sé, 100 kilos. Pues una mujer con 100 kilos va a tener, a lo mejor, con un gasto calórico de, no sé, me lo invento, de 2.400 calorías, ¿no? Va a tener 100 gramos, 100 gramos de grasas, ¿vale? Que son 900 calorías. Luego, aparte, proteínas. Y luego, o sea, haces el cálculo, no de todo, y cuando veas la cantidad de carbohidratos total, vas a decir, gracias, pues no realmente tanto, ¿vale? Entonces, sí que es una muy buena opción hacerlo así. Pero sobre todo, como dice Sergin, ¿vale? Ya depende del enfoque que tengas, que quiera darle a esa persona, evidentemente, cuanto más objetivos se haga y cuanto mejor se haga, pues mejores resultados va a tener, ¿vale? De todas formas, sobre todo, lo que hay que hacer es corregir hábitos alimenticios, ¿vale? Porque una persona así tiene mucha resistencia a la insulina, tiene una mayor cantidad de adipocitos que una persona normal y, además, los tiene hipertrofiados, o sea, tiene una mucha cantidad hiperplasia y, además, hipertrofia de esos adipocitos, ¿vale? Entonces, el funcionamiento es muy diferente, ¿vale? Es un caso muy específico, pero poner la frenada, eso no es más que suficiente, ¿vale? Alejandro Taguehueras, mi pregunta, siempre se recomienda el cardio y pues pesas, pero ¿cómo deberías hacer cardio en ayunas, desayunar y que la hora y media o así entrenar? Depende de para qué, o sea, ¿para qué buscas ese cardio? O sea, para quemar grasa, para simplemente mantenerse de forma, no sé. De hecho, el cardio, pues pesas ni en ayunas, o sea, o sea, ¿eso que dices de hacer cardio en ayunas? Desayunar y luego entrenar, pues, no sé, o sea, claro, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Incluso puedes hacer cardio en ayunas, irte a entrenar y luego desayunar. Lo puedes hacer así. Incluso puedes hacer ayuno intermitente, tienes el vídeo que he dejado también en la descripción para qué veas a qué me refiero. Y el cardio por pesas, o sea, supongo que te refieres al tema de que después del entrenamiento de pesas, el glucógeno se ha depletado y entonces es más fácil quemar grasa, entonces, por eso se recomienda mejor hacer cardio ahí para perder más grasa. O sea, correr no es necesario para perder grasa, ¿vale? Dejo el vídeo, bueno, lo tienes ahí abajo en la descripción, ¿vale? Para que me hicies un besazo y ahí te respondo mejor, ¿vale? Lo vas a entender de otra forma. Y además, hablando sobre el tema de la depresión del glucógeno, habría que atender a la intensidad de ese entrenamiento a la duración y ver realmente si es capaz de ese entrenamiento de depletar todos los, o sea, los depósitos de glucógeno, ¿vale? Porque no se depleta tanto durante el entrenamiento de pesas, también eso, atendiendo a la intensidad como se cree, ¿vale? Muchas veces, la mayoría de los casos, de gente precipitante intermedia, ¿vale?, no se depleta tanto glucógeno realmente como se cree, ¿vale? Entonces, vas a seguir teniendo glucógeno, por lo cual ese, también habría que ver qué tipo de dieta sigues, ¿vale? Ese efecto que buscas, pues, depresión de glucógeno a lo mejor ni se está dando, ¿vale? Entonces hay que atender a eso. Ricardo Jiménez, buenas, llevo entrenando dos meses y en el primero noción del todo de la técnica de algunos ejercicios. El caso es que ahora tengo molestias de vez en cuando en los hombros, aunque entrenando no me molestan. Ahora con la técnica adecuada. Gracias. 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 Gracias.